¿Qué estás haciendo acá? Dibujando lombrices ¿Estás buscando lombrices? A ver, hay que buscar abajo A ver si están abajo Esta es la cosecha de la otra vez Mirá ¿Vos encontraste más? Voy a buscar abajo y tirándose ¡Sí! ¡Estamos juntando lombrices! Mirá, me parece que ahí hay una, mirá Ahí hay una, esa, mirá Esa, esa No, estamos sacando de la cosecha las que quedaron, mirá Esa chiquitita, mirá Tiene baba Tiene un poquito, sí, ¿por qué tiene baba? Para respirar Por la piel Claro Chiquitita Escuchame, y además, ponen ahí que coma Me tiran en el compostador Estamos volviendo a reincorporar Con las lombrices Al ver mi compostador Sí, todo está comiendo Mirá, está parado Está parado, bebé Papá Eh Papá, esta se escapó ¿A dónde se escapó? Mirá, esta es gigante Está re grande, mirá Tiene baba Un poquito Un poquito No, bebecita No, se le cayó Agárrala, agárrala Agárrala, agárrala Agárrala, agárrala No, bebecita No, bebecita Se te está cayendo la colita ¿Cómo la colita? Se cae la cola Ahí, metela en el compostador Metela, metela, si estoy comiendo Es que, es que, es que Es que, es que ¿Tiene baba? ¿Pero un poquito? Sí, no, sí, con un gel Un musílago Papá Papá, ahí se Ahí se ven comiendo Ajá Aquí está cotizando lombricitas Ok, papá Aquí está neta Mira, una chiquitita ahí Ahí está Te buscaré acá abajo también, a ver si encontrás Una más No se queda un poco No es ¿Se te cayó otra vez? No es ¿Dónde te cayiste? Ahí, empecé a caer ¿Dónde? Ahí Tú ¿Dónde la chora? Si se cae, se mueve Se seca Hay que sea un comino Un Criado chiquitita Amar Gracias por ver el video.